Presidente, los cambios de tema, les pregunto por una reunión mantenida el día sábado con los vecinos de Cuesta del Ternero. ¿Qué balance? Sumamente positivo. Nosotros habíamos sido convocados hace prácticamente dos meses por los vecinos de esa comarca rural, que también está en una zona alejada y que cuesta por ahí atenderlo por toda la situación. Ellos, por ejemplo, antes el servicio de transporte pasaba por la ruta 16, después que se asfaltó por Chubut el tramo del Coyhue, empezó a pasar por el Coyhue. Es obvio, ¿no? Porque la gente que hace transporte trata de preservar su vehículo. Parece ser que el único que lo utiliza es el gobernador Beretilnet, porque el viernes pasó por allí. Y sí, nos enteramos nosotros en la escuela que había pasado por ahí. Y lo que sí, bueno, lo que tenemos que acercarle por ahí las soluciones a los vecinos, somos nosotros que estamos más cerca. ¿Cuál es la problemática más recurrente en la zona? El transporte, un centro de salud, porque tienen que acudir por cualquier situación de salud al hospital y queda sumamente incómodo. Así que acordamos en principio hacer una ampliación en el mismo predio de la escuela, aprovechar una pared de la escuela que tiene comunicación con un baño, y haríamos un agregado de tres paredes, un 5x3, para hacer una salita de atención y una antesala, como una sala de espera, para que los vecinos puedan ser atendidos en ese lugar. Hay que hacer un convenio con educación, con salud, y los materiales los pondría el municipio, y la obra la haríamos en acuerdo con vecinos, un trabajo más comunado, para que ellos tengan la posibilidad de un centro de salud y o bienvenen al hospital, que es una incomodidad. En ese sector más de una vez se habló de llevar más gente, de urbanizar un poco más, se habló incluso de erradicar allí algunas industrias. ¿Su gestión qué proyecto tiene? Mirá, es un tema re complejo, porque bueno, si queremos instalar un polo por ahí, en este aspecto, hay que llevar servicio, y está casi a 30 kilómetros, es una situación re compleja. Así que estuvimos analizándolo con los vecinos, y viendo a ver cuáles son las características que presenta la zona, y ellos en realidad no están muy de acuerdo con llevar un... ¿Prefieren mantener la ruralidad? Prefieren mantener la ruralidad, y ver de qué forma se refuerza lo que tiene cada uno, y por ahí buscar características que prevean optimizar lo que realizan. Así que, en definitiva, nosotros llevamos al secretario de Economía Local para ver, de buscar características que permitan trabajar en este aspecto. Finalmente, Intendente, se cumple un nuevo aniversario, el fallecimiento del general Perón, una figura muy cara, para el sentimiento de, no le diría a los argentinos, sino de mucha gente, por lo menos latinoamericanos, su reflexión en este sentido. Mirá, ayer, anteayer hice un comunicado de prensa yo, que me senté, y bueno, me costaba esbozar un criterio para realizar este comunicado. Esto también porque se te cruzan un montón de cosas, reflexiones, sensaciones, emociones, de todo un poco. Pero la figura del general tiene una grandeza tan enorme que por ahí te lleva a confundirte, ¿no? Y este tipo de situaciones que se viven, por ahí, yo recuerdo el primero de julio del año 74, cuando me tocó recibir la noticia, nosotros no había medios masivos, no había televisión, lo recibíamos por la radio. Conmovido y totalmente compungido por la noticia, a pesar de que sabíamos que ya estaba en una situación de edad avanzada y muy enfermo. Pero, teniendo las características y la trascendencia de la figura del general, nosotros realmente, yo particularmente, tenía 22 años, como si se me hubiese muerto un familiar muy cercano, para reflejártelo de alguna forma. Y, además, el sentimiento de orfandad, porque, bueno, ¿qué hacemos de ahí para adelante? Y, pero cuando te pones a analizar profundamente, existe también esta situación o esta sensación de alegría, porque fue la persona que restituyó todos los derechos sociales que por ahí promovía la izquierda, y que él, ni bien se hizo cargo del Ministerio de Trabajo o en el gobierno de facto, lo empezó a implantar y a imponer, y la gente empezó a gozar de características beneficiosas máximas de los trabajadores, y después, cuando estuvo en el gobierno, promovió una inclusión social de la que disfrutó durante nueve años el pueblo argentino. Y hoy, gracias a Dios, la hemos recuperado, y esta década ganada con este gobierno actual tiene una relación directa con la doctrina nuestra, con los postulados que promovía el general Yevita. Así que, contento de estar viviendo esto, porque yo también me había decepcionado como militante social, y creí que me iba a morir sin poder gozar de estos beneficios que hoy en día gozaba. ¿Y en la trascendencia no es tiempo del pensamiento, pero usted nos comparte aquello que, por lo menos le atribuyen, que el movimiento es grande y es lugar para todos, incluida la derecha? Mirá, el que la sabía conducir y el que tenía cintura y muñeca para eso era él. Néstor también demostró que él tenía capacidad para hacerlo, pero es muy difícil que conviva la centro izquierda, la centro derecha, la derecha, la izquierda extrema, que nosotros supimos contener. En verdad es muy difícil, y hay que tener muñeca, hay que tener cintura, y hay que tener capacidad, inteligencia, porque realmente a la hora de conjugar toda esta línea es sumamente difícil la conducción.